¿Qué mejor lugar para iniciar mis indagaciones que en casa, en la librería? Los anuarios viejos me fascinaban, desde que era niña cuando me aburría. Cuando sentía angustia o miedo me acercaba a los estantes para ojear las páginas rupitas de nombres, fechas y apuntes. Entre sus tapas se resumían vidas pasadas en unas pocas líneas rigurosamente neutras. En aquel mundo los hombres eran baronets, obispos o ministros, las mujeres, esposas e hijas. No había ninguna notación que revelara si a esos hombres les gustaba esa bien de riñones. Ningún apunto señalaba a quién amaban o a qué les daba miedo en la oscuridad cuando apagaban la vela por la noche. No había ningún dato personal. Así pues, ¿qué era lo que me conmovía tanto a esos breves comentarios sobre las vidas de los hombres fallecidos? Simplemente el hecho de que eran hombres, de que habían vivido y de que ahora estaban muertos. Cuando los leía sentía una agitación dentro de mí. Dentro de mí, pero no de mí. Cuando leía en las listas la parte de mí que ya se encontraba en el otro lado despertaba y me acariciaba. Nunca expliqué a nadie por qué los almanaques significaban tanto para mí. Ni siquiera decía que me gustaban. No obstante, mi padre reparó mi afición y siempre que salían las subastas, ese tipo de volúmenes, se aseguraba de conseguirlos. En consecuencia, todos los muertos ilustres del país, desafían muchas generaciones, pasaban a su vida después de la muerte en la tranquilidad de los estantes de nuestra segunda planta. Y yo era su única compañía. Y en esa segunda planta, currucada en el asiento de la ventana, estaba yo volviendo a las páginas cargadas de nombres. Había encontrado al abuelo de la señorita Winter, George Angelfield. No era baronet, ni ministro, ni obispo, pero ahí estaba. El apellido era de origen aristocrático, eso sí. Habían ostentado un título, pero unas generaciones atrás se había producido una escisión en la familia. El título había ido en una dirección, el dinero y la finca en otra. Su abuelo pertenecía a la segunda línea. Los almanaques solían seguir los títulos, pero la conexión grana bastante estrecha para merecer una entrada, de modo que allá estaba. Angelfield George. Su fecha de nacimiento residió en la casa de Angelfield, Oxfordshire. Casado con Mathilde Monnier de Reims. Nacido en Francia. Un hijo, Charles. Siguiendo su rostro a través de los almanaques los años posteriores, una década más tarde encontró una enmienda. Un hijo, Charles. Y una hija, Isabel. Después de volver a algunas páginas más, hallé la confirmación del fallecimiento, de George Angelfield. Y buscándola a ella por el apellido de su marido, Marge Roland, el enlace a Isabel. Por un momento me hizo gracia pensar que había hecho todo el viaje hasta Yorkshire para escuchar la historia de la señorita Winter, cuando siempre había estado ahí, en los almanaques, unos metros por debajo de mi cama. Luego, no obstante, empecé a pensar con lucidez. ¿Qué demostró esa información impresa? Únicamente que George y Matilde y sus hijos, Charles y Isabel, habían existido. ¿Cómo sabía yo que la señorita Winter no había encontrado esos nombres de la misma forma que yo, ojeando aquellos volúmenes? Había almanaques en cualquier biblioteca de todo el país. Quienquiera que lo deseara podría consultarlos. Y si la señorita Winter había encontrado una colección de nombres y fechas, había abordado una historia en torno a ella para entretenerse. Además de mis recelos, tenía otro problema. Roland March había fallecido, y la información sobre Isabel terminaba con aquella muerte. Los sanarios configuraban un mundo extraño. En el mundo real, las familias se ramifican como los árboles. La sangre mezclada por medio de uniones maritales pasaba de una generación a la siguiente, creando una red de conexiones cada vez más extensa. Los títulos, en cambio, pasaban exclusivamente de un hombre a otro. La estrecha progresión lineal que los almanaques gustaba resaltar. A cada lado de la línea correspondiente al título aparecían unos pocos hermanos más jóvenes, sobrinos y primos, que estaban lo bastante cerca como para caer dentro del círculo al luz del almanaque. Hombres que podrían haber sido lords o baronets. Y aunque no se decía, hombres que aún estaban a tiempo de serlos y se producían en determinada asociación de tragedias. Pero después de cierto número de ramificaciones en el árbol genealógico, esos nombres caían en los márgenes y desaparecían en el ético. Ninguna combinación de naufragios, pestes y terremotos sería tan poderosa como para devolver a sus primos terceros un lugar destacado. El almanaque tenía sus límites. Y así sucedía con Isabel. Ella era mujer, sus hijas eran hembras, su marido, que no era lord, había muerto, y su padre, que tampoco era lord, también había muerto. El almanaque cortaba las amarras a Isabel y a sus hijas, dejando caer a las tres en el vasto océano de la gente corriente, cuyos nacimientos y muertes y matrimonios son, al igual que sus amores y sus miedos, y su desayuno preferido, demasiado insignificantes como para dejar constancia de ellos para la posteridad. Pero Charlie era varón. El almario podía estirarse lo justo para incluirlo. Si bien la nube de la insignificancia ya empezaba a proyectar su sombra sobre él, la información era escasa, se llamaba Charles Angelfield, había nacido, vivía en Angelfield, no estaba casado, no estaba muerto. Pero la hermanaque bastaba con esa información. Consulté un volumen tras otro y encontré una otra vez la misma reseña raquítica. Con cada nuevo toma me decía que ese sería el año que lo excluirían, pero ya estaba año tras año. Todavía Charles Angelfield, todavía de Angelfield, aún soltero. Hice un repaso de lo que la señorita Winter me había contado cerca de Charlie y su hermana, y me mordí el labio mientras daba vueltas al significado de su prolongada soltería. Entonces, cuando Charlie debía de rondar los 50, trapecé con una sorpresa. Su nombre, su fecha de nacimiento, su lugar de residencia y una extraña abreviatura, DF, en la que no había reparado antes. Consulté las abreviaturas. DF, declaración de fallecimiento. Regresé a la entrada de Charlie y me quedé mucho rato observándola con el entrecejo fruncido, como si por el hecho de mirarla fijamente fuera a emerger en el grano o en la filigrana del papel la solución del enigma. Ese año lo habían declarado muerto. Que yo supiera se solicitaba una declaración de fallecimiento cuando una persona desaparecía, y transcurrido cierto tiempo la familia, por motivos de herencia y pese a no disponer de pruebas ni de cadáver, podía conseguir su patrimonio como si estuviese muerta. Quería recordar que una persona debía llevar 7 años desaparecida antes de que pudiera ser declarada muerta. Quizás hubiera fallecido durante ese periodo de tiempo. Puede que no estuviera muerta, sino que simplemente se había marchado, se había perdido, vivía errante, lejos de todas las personas que la habían conocido. Pero que alguien estuviera legalmente muerto no significaba siempre que estuviera físicamente muerto. ¿Qué clase de vida era esa? Me pregunté. ¿Qué podía terminar de una forma tan vaga y tan insatisfactoria? Cerré el almanaque. Lo devolví al instante y bajé la librería a preparar mi chocolate caliente. ¿Qué sabes de los trámites legales que hay que seguir para que alguien sea declarado muerto? Le pregunté a papá mientras esperaba ante el cazo de la leche que tenía el fuego. Supongo que no mucho más que tú, fue su respuesta. Entonces apareció en el umbral y me tendió una de las salvadas tarjetas de nuestros clientes. Este es el hombre a quien deberías preguntárselo. Es catedrático de derecho retirado, ahora hay bengales. Pero viene aquí todos los veranos para curiosear y dar paseos junto al río. Es un tipo agradable, ¿por qué no le escribes? De paso, podrías preguntarle si quiere que le guarde el Justitiae Naturales Principia. Cuando terminé mi chocolate, regresé al almanaque para averiguar más cosas sobre Roland Marches y su familia. Su tío había tenido escarceos con la pintura y cuando fui a la sección de Historia del Arte para ahondar en ese dato, descubrí que sus retratos, si bien en aquel momento eran considerados mediocres, habían estado muy en boga durante el breve periodo. El English Provincial Portrait Tour de Anthony Marche, titulado Roland, sublino del pintor. Resultaba extraño contemplar el rostro de un muchacho que todavía no es del todo un hombre en busca de los rasgos de una anciana, su hija. Dediqué unos minutos a estudiar sus facciones carnosas y sensuales, su cabello rubio y brillante, su postura relajada y la postura relajada de su cabeza. Cerré aquel libro. Estaba perdiendo el tiempo. Aunque invertirla todo el día y toda la noche, sabía que no encontraría nada sobre las gemelas que Roland había engendrado.